Hola soy Knuckles y esto es el mundo de Sonic Si no me conocen, yo soy uno de los enemigos de Sonic, el erizo Mira, pues aquí está, hola Sonic Vaya, quizás no me ignoro Pues hay varios Sonics que no me ignoran Y que no son tantos No, mira Pues sí, ayer conocí a Pulpy y por eso me invito a su canal No, soy muy rápido que digamos Ya que, bueno, recientemente he estado entrenando para las carreras Miren esto Ya Voy algo más rápido de lo que creen Siento el brillante de mis puños Hoy vine de relajado aquí Por fin Pueda grabar un video al menos una vez Y bueno Cada segundo no se permite por qué se llama Mickey ¿Por qué Pulpy? ¿Por qué ahora tuviste que pagarte un cosplay de Mickey Crack? No importa Y sí, Pulpy sí es un cosplay de Mickey Crack Bueno Si les estoy sincero Ahora Pulpy le va a ganar Ahora recientemente voy a estar saliendo yo Y si les estoy sincero Tails puede venir Pero Eso será no futuro Bueno Si les estoy sincero No hay mucho que hacer Les presento mi zona donde Roblox si quieren me pueden conseguir Y sí, por eso estoy grabando aquí en Roblox ¿Qué creen? Es un único juego donde pueda aparecer yo Bueno Si les estoy sincero Necesito tres recetas para ir a esta zona Sí, yo Y bueno ¿Qué tiene? Que no he alcanzado el nivel máximo Ni siquiera sé cuál es Así que Toda carrera que encuentren voy a participar Para que sepan Esto parece un story time Por cierto Vayan al canal principal El canal de Pulpy Al canal Pulpy Gamer creo que se llama Y vayan y visitenlo Ya que ahí está Ahí hay un nuevo video de story time Y un grito de victoria De volver a YouTube Ya que Bueno Diré que Vuelve No se pregunte ¿Quiere conocer a Puñillatazo? Perdón Exacto No sé qué es Exacto Mentira Sí, sí Bien Ok Necesitamos que tocar Unos cuantos Bien Me quiero enojar Ahora mismo Pero no puedo Por el bien del guión No sé qué es No dice Dice No te enojes Di Que no te Que te quieres enojar Pero no Pero no puedes Por el bien del guión No sé Miren Miren Ah, sí, cierto Estoy en Roblox Sí, cierto No puedo No puedo llegar Por cierto En algún momento De ver A ver ¿Cómo Activar los comentarios? Y háganlo un favor Para Bueno Me contó Que iba a hacer Preguntas y respuestas En su canal Por ahí Y que es que Bueno Si les estoy sincero Espero Me voy a parar Un momento Ah, ya volví No se pregunten ¿Qué estaba haciendo? Por cierto Voy a ser recurrente En el canal ¿Y por qué? Porque Bueno No, porque ¿Por qué no? ¿No quieren más Knuckles en el canal? No No Es una Ofensa Así decirlo Y si no sabes Que es ofensa Este video No es de clases Para no explicártelo Todos Fastejen No doy clases Ay, por Dios Que he visto En el guión Ay, por Dios Y si No les presenté A mis chavos El rojo Se llama Baby Shadow Mentira Se llama Baby Bueno, literalmente Es Chao Sonic Hasta aquí Hasta aquí Chao Tates Y chao Super Knuckles No le vean el culo Ok, ya Cha, cha, wey Ya Ya, Knuckles Ya, wey Cuando me pregunto ¿Ves no han sabido Cómo se sube por aquí? Sé que sí se puede subir Pero Aquí Dios mío No Yo te digo que Pero Subir Allá arriba Es imposible Y no, David no puede hacerlo tampoco Vamos a una carrera Nos ponemos en posición Cargamos en spin dash Dios, está Corriendo demasiado rápido Por cierto, saludos a Solo a alguien Porque comentó en un video de este canal Saludos a César Que es el tío Del creador del canal Wow, es épico Ok, no Oiga, me enseño una cosa Derek hubiera grabado un video llamado Normales versus Eh, yo Eh, entienden, ¿no? Bueno Si lo soy sincero Alguien, algún momento No voy a volver, no quiero volver Ok, no, ya, me calmo Calma ¿Cómo me puedo calmar? Ya, ya La última vez que me dejé Rompí La Maceta de tenas Voy a parar Por cierto Sonic Deja de sentir el impulso De ser fontanero Estoy sacando de dos videos A ver, vamos a irnos Al siguiente nivel Bueno, carrera Que vamos contra otro Knuckles y un Sonic Ay, por Dios ¿Por qué tantos Knuckles En este juego? Ay, ya sé Porque me pueden conseguir Chicos, una pregunta ¿Han conseguido Al Sonic Con gafas? Yo pensaba Derek pensaba Que Era un Super Sonic Hasta que Se dio cuenta De que Solo Solo Voy a irme A la zona Desértica Donde puedes Conseguir A Te Voy que ando De tercero Con los buenos Que son estos Vamos a irnos A esta zona ¿Cuánto llame de video? Ocho Vamos a terminarlo Dando una vuelta Épica ¿Ok? Sí Épica Porque Estaba Creo Que era Esto No No sé Era Esto Todo lo puedes hacer Que tengan impulso ¿Vieron? ¿Vieron eso? Fue muy épico ¿Verdad? Bueno ¿Qué pasó? Explico Yo sinócos Con esto me despido Adiós ¿Verdad p каналosES?